Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de inmunología. El día de hoy vamos a estar estudiando la respuesta inflamatoria aguda, enfocándonos especialmente en los mediadores de la inflamación. Si todavía no han visto el primer video en el que hablamos acerca de la detección del patógeno y todo lo de los pumps, dumps, les invito a verlo porque les va a servir mucho para comprender lo que vamos a ver en este. Entonces sin más que decir empecemos, vamos a recordar aquí esta analogía que les mencioné en el video anterior, solamente que aquí le hemos agregado más componentes porque estos nos van a servir para comprender a los mediadores de la inflamación. Entonces habíamos quedado, vamos a seguir usando el mismo ejemplo, habíamos quedado en que yo estaba en la cocina y por accidente me corté la mano con un cuchillo mientras estaba preparando mi almuerzo y a través de esa herida entraron un cierto número de microorganismos. Pusimos el ejemplo de una bacteria y estas bacterias entraron a mis tejidos. Una vez dentro, pues dijimos que las células de nuestro cuerpo, que eran las células sentinela, iban a poder detectar la presencia de este patógeno, gracias a la presencia de sus receptores de reconocimiento de patrón. Una vez detectamos la presencia de esos patógenos, entonces es en este momento que entran en juego estos mis amiguitos, los mediadores de la inflamación. Entonces vamos a recapitular aquí con esta analogía. Yo les había dicho que este edificio aquí en azul nos representa la primera línea de defensa, es decir, el cuerpo, las barreras epiteliales y todo lo que hemos visto. Entonces, suponiendo que el ladrón aquí ya entró al edificio, es decir, superó la primera línea de defensa, esto quiere decir que ahora entra en juego la segunda línea de defensa, que les dije que eran las células sentinela, que en este caso es pues nuestro amiguito aquí, el policía. Este policía va a poder detectar la presencia del ladrón, o sea, del patógeno, y al detectarlo, lo que va a hacer es que ahora va a mandar un anuncio, va a avisarle al resto del equipo de seguridad que hay un ladrón, que hay que eliminarlo, ¿ok? Porque si no se va a robar todo el dinero del edificio. Entonces es aquí donde entran los mediadores de la inflamación, que los voy a representar aquí con este perrito, ¿ok? Este perro es el perro de este policía. Entonces el policía lo que va a hacer es que va a liberar al perro para que salga del edificio y empiece a ladrar, ¿ok? Y cuando empieza a ladrar, esto permite que los demás miembros del equipo de seguridad escuchen esto y sepan, hey, hay un problema ahí, tenemos que ir a resolverlo. Entonces aquí por eso les he dibujado aquí a un soldado. Entonces déjenme les explico por qué les he dibujado aquí a un soldado. Si nosotros consideramos el torrente sanguíneo, ahí vamos a tener una gran cantidad de células llamadas leucocitos, o sea, los glóbulos blancos. Estos leucocitos básicamente son las tropas que van a ser reclutadas hacia el sitio de infección para poder eliminar a la bacteria o a cualquier patógeno del que estemos hablando. Entonces, lo que quiero que entiendan es que estos leucocitos de manera normal no están presentes en el tejido infectado, sino que se encuentran dando vueltas en la sangre, ¿ok? Esperando que sean, básicamente que les avisen donde hay un peligro para que ellos se dirijan hacia esa zona. Entonces, por eso les he dibujado aquí al soldado afuera del edificio. Está dando vuelta, imagínenselo, en un cañón en la calle, ¿ok? Y una vez escucha a los perros ladrando, estos rápidamente dicen, hey, vámonos a este edificio porque aquí hay un ladrón. Van en su cañón, llegan hasta el edificio y entran, ¿ok? Y estas tropas que les he dicho aquí son los leucocitos. Ya los vamos a ver con mucho detalle. Son los neutrófilos y los monocitos, ¿ok? Y ya después en la respuesta inmune adaptativa entran en juego los leucocitos, ¿ok? Perdón, los linfocitos, una disculpa. Y después, pues, vamos a ver cómo todo esto se organiza de manera armónica para eliminar a este patógeno, a este ladrón, ¿ok? Entonces, vamos a anotar aquí los componentes de esta imagen porque de verdad esta analogía es muy buena. A mí me sirve para recordarme siempre todo esto de manera sencilla. Entonces, el ladrón dijimos que es el patógeno, ¿ok? Después dijimos que el policía que está dentro del edificio, esta es nuestra célula sentinela, ¿ok? Nuestra célula sentinela. O sea, es la segunda línea de defensa. Después dijimos que el perro, el perro del policía, es un mediador de la inflamación, que esto es lo que vamos a estudiar con mucho detalle el día de hoy, ¿ok? Esto es un mediador de inflamación. Y después, en último lugar, dijimos que el militar hace referencia a las tropas que están dando vueltas en la sangre, a los leucocitos, ¿ok? Que dijimos que pueden ser, pues ya sea neutrófilos, monocitos o linfocitos. Ahora, me gustaría aclarar que también existe otro tipo de tropa, vamos a llamarlo otro tipo de tropas, que no son células y que más bien son proteínas, ¿ok? Y estas son las famosas proteínas del complemento, que vamos a tener videos detallados de cada una de estas para explicar cómo funcionan. Pero por el momento, solo quiero que sepan identificarlas, que sepan las generalidades. Entonces, podemos resumirlo de la siguiente manera. Podemos decir que dentro de nuestros tejidos, en todo momento, vamos a tener células sentinela. Y estas van a ser las encargadas de detectar la presencia de algún patógeno, suponiendo que se ha superado la primera línea de defensa. Ahora, dentro de nuestros tejidos no vamos a tener leucocitos de manera normal, ¿ok? Estos van a estar dando vueltas en la sangre, como ya les he dicho, en el cañón, en la calle, ¿ok? Y una vez los mediadores de la inflamación los llaman, es ahí donde van. Y estas tropas, estas tropas pueden ser ya sea de origen celular o de origen proteico. Si consideramos a las de origen celular, estamos hablando, pues, de los leucocitos. Si consideramos a las de origen proteico, estamos considerando a las proteínas del complemento. También hay otras, pero las más importantes, obviamente, son las proteínas del complemento. Entonces, vamos a poner aquí que el militrar nos representa las tropas que pueden ser ya sea de origen celular o de origen proteico. Muy bien, espero que les esté quedando claro esto, porque voy a estar haciendo referencia a esta analogía a lo largo del video muchas veces. Bien, entonces ahora vamos a ponernos en contexto en lo que es ya, pues, en el propio cuerpo. Entonces, vean acá. Aquí lo que tenemos en amarillo, esto es una célula sentinela, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo de una célula dendrítica, ¿ok? Aunque esta ni siquiera parece célula dendrítica por su forma, ¿ok? Entonces, mejor vamos a decir que es un macrófago residente. Bien, entonces, esta célula sentinela, si recuerdan, dijimos que tiene expresada en su membrana aquí a una proteína, que este es el receptor de reconocimiento de patrón, el PRR. Dijimos que este receptor tenía la capacidad de unirse con los PAMPs o con los DAMPs, que eran producto de la infección, ¿ok? En este caso lo estamos uniendo con un PAMP, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a nuestra bacteria y en rojo está el PAMP, que es, recuerden, es todo el conjunto de moléculas expresadas en una bacteria o en cualquier otro microorganismo que nunca en la vida estarían presentes en una de nuestras células jamás. Y, pues, estos receptores tienen la capacidad de reconocer a estas moléculas y al reconocerlas van a decir, hey, esto está mal. Así como el policía que dijo, hey, aquí no debería de estar este ladrón, esto está mal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el policía? Libera a los perros. ¿Qué es lo que hacen las células sentinela? En vez de liberar perros, van a liberar aquí, en amarillo, lo que les tengo representado son los mediadores de la inflamación, ¿ok? Y, pues, esto es el enfoque del día de hoy, los mediadores de la inflamación. Vamos a estudiar qué son, vamos a ver los ejemplos principales y vamos a ver también otras cositas ahí más adelante. Bien, ahora, nada más para completar la imagen de todo este concepto, quiero aclarar que estos mediadores de la inflamación se van a dirigir hacia el endotelio de los vasos sanguíneos. El endotelio es básicamente el conjunto de células que revisten la pared de un vaso sanguíneo. Y, al actuar sobre el endotelio, van a permitir la llegada de estas tropas, que ya les he dicho que pueden ser de origen celular, como aquí les tengo pintado un neutrófilo y aquí tenemos un monocito. Pueden ser de origen proteico, como pueden ser aquí las proteínas del complemento. Entonces, los mediadores de la inflamación son los que permiten que éstas salgan de la sangre y pasen hacia el tejido infectado para que puedan ayudar a eliminar al patógeno, ¿ok? Muy bien. Entonces, espero que esté quedando claro. Ahora, para recapitular con todo lo que les he dicho aquí, sé que estoy repitiéndolo, pero es importante para que de verdad les quede claro, dijimos que las tropas pueden ser ya sea de origen proteico o de origen celular. Si tenemos a los de origen celular, pues ya dijimos que tenemos a los neutrófilos, vamos a apuntarlos aquí, que los vamos a estudiar, y tenemos a los monocitos. Ahora, lo que quiero aclarar aquí y el motivo por el cual he puesto este diagrama es para recalcarles en cuál video vamos a ver a cada una de estas tropas, para que por si ustedes solamente están buscando ese tema en específico, para que ustedes solamente se dirijan a ese video y lo vean. Entonces, las proteínas las vamos a ver en el video de proteínas del complemento, el cual va a tener tres partes. Vamos a tener para cada vía, porque la vía del complemento son tres vías. Está la clásica, la alternativa y la vía de las lectinas. Entonces, cada una tiene sus especificidades y vamos a ver cada una. Entonces, por si quieren ir a ver eso, está en ese video. Y después, en el caso de las células, de las tropas celulares, vamos a tener dos videos. En uno de ellos, que va a ser el llamado extravasación leucocitaria, es donde vamos a ver cómo las tropas pueden salir de la sangre hacia el tejido infectado. Esto es el proceso de extravasación leucocitaria, que es bastante largo, pero fácil, no está tan difícil. Y después tenemos el video que vamos a hablar de la phagocitosis. Vamos a ver cómo hacen estas células para eliminar al patógeno. Bien, entonces, sé que lo repetí, pero espero que ahora sí ya les haya quedado claro. Ahora vamos a estudiar con detalle qué es un mediador de la inflamación, que este es el enfoque del video. Entonces, les voy a pausar el video y voy a escribir la definición para no perder tiempo. Muy bien, pues aquí tienen la definición. Los mediadores de la inflamación son todas aquellas sustancias que son liberadas por la célula centinela para promover un proceso de inflamación. Si todavía no entienden a qué me refiero con inflamación, no se preocupen que esto ya lo vamos a ir comprendiendo a lo largo de los videos. Por ahorita lo único que quiero que les quede claro es que los mediadores de la inflamación son todas aquellas sustancias que promueven un proceso inflamatorio. Ahora, estas se pueden agrupar dentro de tres categorías. Tenemos en primer lugar a todas aquellas que son las de molécula pequeña y el principal ejemplo de estos mediadores de molécula pequeña es la histamina. Vamos a apuntar aquí. Esta es la histamina. Y ahora quiero aclarar que la histamina solamente puede ser producida por un tipo de célula, que es el mastocito. Recuerden que tenemos tres tipos de células centinelas. Tenemos a las células dendríticas, tenemos a los mastocitos y tenemos a los macrófagos residentes. De todas estas tres, solamente los mastocitos pueden producir histamina. Y esto es importante que lo recuerden. Ahora, después tenemos a otras que son muy famosas, que estoy seguro que ya las han escuchado, que son las llamadas citoquinas. Citoquinas proinflamatorias. Solamente vamos a poner aquí citoquinas. Y pues aquí tenemos varios ejemplos. Los principales les voy a mencionar. Tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, que se abrevia de esta manera por sus siglas en inglés. Tenemos a la interleucina 1, muy importante. Tenemos a la interleucina 6 también. Ahora, quiero aclarar que los que les estoy mencionando en este momento son los más importantes. Pero si ustedes van e investigan por su propia cuenta, van a ver una gran cantidad de mediadores que ni siquiera se los estoy mencionando aquí. Pero lo que les estoy diciendo aquí son los más importantes y los que se tienen que recordar. Antes de pasar al siguiente grupo, quiero aclarar que las citoquinas pueden ser producidas por todas las células sentinela. Por todas. A diferencia de la histamina, que es solamente por los mastocitos. Y después, en último lugar, tenemos un grupo de mediadores que son los llamados prostaglandinas. Tenemos a las prostaglandinas. También se les puede decir mediadores lipídicos, porque pues básicamente las prostaglandinas todas derivan de un lípido que es el ácido araquidónico. Y tenemos aquí un ejemplo, les voy a dar este, es la prostaglandina E2. También vamos a tener a la prostaglandina I2, que ya la vamos a ver más adelante, también llamada prostacyclina. Y pues estas también pueden ser sintetizadas por todas las células sentinela. Bien. Entonces, ya que comprendemos la clasificación de los mediadores, ahora quiero pasar a explicar lo que es su rapidez de acción. Porque es importante que entiendan que algunos de estos mediadores van a actuar de manera más rápida que otros. Déjenme les explico. Aquí tenemos esta imagen que espero que ya se las tengan grabada en la mente. Aquí en amarillo tenemos a las células sentinela. Tenemos aquí su receptor de reconocimiento de patrón. En rojo tenemos el PAMP. Y pues una vez se reconoce este PAMP, básicamente este receptor va a promover una cascada de señalizaciones intracelulares dentro de esta célula, ¿ok? Y esto eventualmente hará que se liberen los mediadores de la inflamación. Ahora, quiero aclarar que la histamina, de todos los que les he mencionado, es la más rápida de todas. Es la que actúa de manera más rápida. Los efectos de la histamina se pueden observar a nivel de minutos. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, en minutos estamos haciendo referencia a la histamina. Pues esto se debe a que la histamina ya se encuentra previamente formada. O sea, antes de que llegue un patógeno e induzca la liberación de mediadores de la inflamación, ya vamos a tener la histamina formada y almacenada en estas cosas que se llaman gránulos, ¿ok? Antes de que llegue el patógeno. Entonces, una vez llega el patógeno, lo único que tenemos que hacer es liberar a estos gránulos bajo un proceso que es conocido como el proceso de desgranulación, ¿ok? Vamos a apuntar aquí su nombre. Desgranulación. Es importante que recuerden este concepto. Ay, Dios. Desgranulación. Y, pues, otro punto importante que les voy a apuntar aquí para que lo recuerden es que la histamina ya se encuentra previamente formada y lista para ser liberada. Previamente formada. Y es por eso que sus efectos se observan a nivel de minutos, ¿ok? Ahora, si consideramos a todos los otros mediadores de la inflamación, como las citoquinas y las prostaglandinas, estos no se encuentran previamente formados. Esto se induce su formación hasta que llega el patógeno, ¿ok? Entonces estos sus efectos se observan en horas, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner horas y vamos a poner a las citoquinas y a las prostaglandinas. Sus efectos son más tardados porque no están previamente sintetizados y almacenados como lo era el caso de la histamina, ¿ok? Entonces vean aquí cómo cuando llega el patógeno lo que tiene que pasar primero es que estas señalizaciones intracelulares tienen que pasar por el núcleo para promover un incremento de la expresión génica que eventualmente hará que se sinteticen estas estos mediadores de la inflamación y eventualmente esos van a poder salir y ahora sí van a ser liberados. Pero vean cómo aquí tenemos que pasar por el núcleo antes y aquí simplemente las liberamos antes de que, o sea, en el mero momento que se pone en contacto el pump con su receptor, ¿ok? Espero que les esté quedando claro esto porque esto es importante. Ya vamos a ver después por qué. Bien, entonces ahora por último, ya en la última parte del video les voy a mencionar cuáles son los procesos de la respuesta inflamatoria aguda con los que se asocia cada mediador de la inflamación, ¿ok? Es importante que entiendan que todos estos mediadores de la inflamación van a tener efectos diferentes, ¿ok? Sus funciones van a ser diferentes y van a ser importantes para contribuir a la eliminación del patógeno, ¿ok? Pero bueno, les voy a mencionar aquí lo más importante, que recuerden que ya les he dicho que tenemos varios tipos y varios ejemplos, pero los que les voy a mencionar aquí son los fundamentales y los que tienen que recordar en esencia, ¿ok? Tenemos a la histamina, al factor de necrosis tumoral alfa y a la interleucina 1. Estos tres mediadores de la inflamación están asociados con un proceso que se llama activación endotelial, ¿ok? Esto va a tener su propio video que, de hecho, ahorita, justo después de terminar este, lo voy a grabar. Este es el proceso de activación endotelial. Es algo bastante complejo, la verdad, pero ahí en el próximo video lo vamos a ver. Después tenemos la interleucina 6. Esta se asocia con algo que se conoce como la respuesta de fase aguda, ¿ok? La respuesta de fase aguda que también tendrá su propio video. Y también la interleucina 6 se asocia con los procesos de fiebre, es decir, ocasiona una fiebre cuando tenemos algún proceso infeccioso. Y después tenemos también a la prostaglandina E2, que esta lo que se asocia es con la producción de dolores. Por eso que les duele la zona en donde está inflamado, gracias a la prostaglandina E2. Ya vamos a ver también cómo lo hace. Quiero aclarar que también existen la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa también pueden producir fiebre. Pero pues la interleucina 6 más que nada se caracteriza por hacer esto. Entonces por eso es que lo he agrupado solamente aquí. Pero pues tengan en cuenta que también los otros pueden influir. Y pues esto concluye con este video. En el próximo video vamos a ver la activación endotelial y espero que les haya servido esto. Les pido un like, que se suscriban y dejen sus comentarios. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.